Existen distintos formatos de números con que yo puedo trabajar. Los más normales, los corrientes que habitualmente usamos son escalares. Por eso aquí en inglés está la S de Scaler. Y son sencillamente números que son fáciles de ingresar en un campo. Aquí por ejemplo 420 milímetros. O sea, esta variable C4 tiene el tamaño 420 milímetros. Yo puedo, en estos casos, si por ejemplo aquí lo elijo, aparece en este campo superior. Yo aquí puedo ingresar o leer valores que son números individuales. Sin embargo, hay situaciones en que uno tiene un arreglo. Tiene más números. Tiene 20, 30, 40, 100 o más números. En ese caso no tengo el espacio para poder ingresarlos en esta posición. Por ello, vamos a tener que trabajar con otro tipo de ventana. Primero, identifiquemos ese tipo de números. Como son funciones, aparecen aquí en la columna Formato ante la letra con la letra F. En este caso aquí yo tengo una posición del tobillo, es una de las variables. Y esta variable es una función porque depende del tiempo, como se está desplazando. Y acá yo en este minuto no tengo ningún valor. Acá, en cambio, esta otra coordenada sí ya tiene valores. Si yo en este minuto quiero verlos o ingresarlos, lo que yo voy a hacer es trabajar con este tab multidimensional. Si yo lo oprimo actualmente, está vacío, no tiene ninguna información. Si yo ahora, por ejemplo, selecciono una variable que tiene datos, que aquí están, y me voy de vuelta acá, tengo la columna completa de todos los números. De hecho, yo puedo también leerla de acá y sacarla para poder trabajarla en una primera Excel. Para ello, sencillamente, con el mouse y la tecla Shift, no, perdón, con puro el mouse, oprimiendo el botón izquierdo, yo puedo marcarlo. Ahora tecla Control-C y al final me voy a una planilla Excel y puedo fácilmente acá agregar estos valores. Por ejemplo, aquí yo agregué esta columna y puedo trabajar con ella. Si ahora yo quiero ingresar valores, uno hace algo similar, pero a la inversa. Me voy ahora y elijo la variable que yo quiero ingresar. Por ejemplo, supongamos que quiero ingresar esta de acá. Acaba al elegirla, porque es una función, se bloqueó este campo. Está en gris y tiene tres estrellitas bloqueando el ingreso de datos. Así que me voy ahora nuevamente a esta hoja de acá. Ahora está vacía porque no hay datos. Me voy a la planilla Excel, busco los datos que me interesan, los marco, hago Control-C. Me ubico acá en mi planilla original y hago Control de corta. Es muy importante observar todavía lo siguiente. La columna fue desplegada y el cursor terminó en esta posición inferior. No acá, sino acá abajo. Eso es importante porque eso significa que este número fue completamente ingresado. Yo si termino en esta posición de acá arriba, tengo el problema de que este número aún no ha sido completamente aceptado por el sistema. Así que yo tengo que asegurarme de que tenga siempre al final el cursor en esta última posición. Una vez identificado, me tengo que fijar de que sean puros puntos. Acá están con el formato punto. Si estuvieran en formato coma, yo podría apretar este botón acá punto, con lo cual lo transformo en números puros con punto. Y yo ahora procedo a grabarlo, oprimiendo justamente este botón, que es el mismo que se usa para ingresar valores en esta parte de acá. Si ahora vuelvo a la hoja de desarrollo, tengo aquí los valores que fueron ingresados en este último ejercicio. De esta forma yo puedo leer valores e ingresar valores. Y lo importante es que siempre trabajando en esta hoja, ustedes se fijen de pasar los datos a Excel, por ejemplo. Y si el Excel de ustedes está trabajando con coma, no pasen los números con punto, porque los va a identificar como texto y no les va a permitir calcular. Si ustedes trabajan con coma en Excel, elijan acá primero este botón con la coma, con lo cual todos los valores van a pasar a tener coma. Ahora, una vez que uno tiene estos valores, por ejemplo, yo ahora quisiera calcular alguna cosa con esta serie. Tengo que aquí, por ejemplo, ingresar algo y que usa series, de modo de que yo ya calcule mi serie y la quiero ingresar. Ustedes van a tener que indicar qué función hicieron para operar. Por ejemplo, supongamos que yo en alguna parte de acá quiero calcular un valor medio. De hecho, en este ejercicio hay una parte donde se está calculando un valor medio, que lo tenemos en alguna parte por acá. Aquí está. Este es el valor medio. Si yo en este minuto he calculado el valor medio en mi planilla Excel, yo puedo ahora buscar acá una función que es justamente el calcular los valores medios. Que sería valor, un momento, acá, promedio de valores. Yo elijo en este minuto esta función que significa, yo estoy en este momento ingresando, lo que significa calcular el valor medio. Y este fue calculado con estos, en este arreglo, que es el arreglo X, entre un primer valor, N mínimo y un N máximo como tope superior. Y ese es el valor. Esa es la forma como yo le estoy indicando la fórmula con que yo el cálculo. Por ejemplo, yo podría en este caso aquí escribir algún número, punto, alguna cosa. Y lo que le estoy indicando es que yo calcule este número usando justamente el hecho de que estoy sacando un promedio sobre una columna. O sea, de la misma forma que antes teníamos ecuaciones que normalmente uno conoce y reconoce, aquí son funciones especiales que actúan justamente sobre el arreglo. Y con ello yo le estoy explicando lo que hice la operación, le entrego el valor, él revisa, él usa de hecho esta función, él calcula y después compara con el valor que yo estoy ingresando y si está correcto me lo va a ingresar en esta parte. Hay varias funciones adicionales, algunas operan sobre el arreglo y obtienen un valor. Por ejemplo, está el first, el N first, siempre cuando hay un N significa que está devolviendo la posición en el arreglo. El first significa que recorre los primeros dígitos que están en un cierto valor constante y él retorna la posición del último antes que comience a variar la función. Esta es una típica función que uno usa para identificar un segmento cuando comienza y su hermano es el último, que identifica el primer valor que se vuelve constante al final del segmento. Tenemos otros, por ejemplo, la ubicación del máximo, si por ejemplo el veinteavo punto de la serie es el máximo, yo ingreso acá veinte en esta parte acá arriba, digo el punto veinte es el máximo y él va a usar esto para identificar y ver si es que realmente el punto veinte es el máximo. Existe la misma función como mínimo, me voy a adelantar a ella, la voy a solamente desplegar. Ahí está ubicando la posición del mínimo, pero también existe el localizar el valor máximo y localizar el valor mínimo. También existe el localizar un valor específico. Ustedes acá, por ejemplo, podrían decir ya, yo evalué el punto veinte y obtuve uno punto cuatro. Estarían ingresando acá uno punto cuatro y le dicen al sistema tú evalúa con justamente la serie en el punto veinte, por ejemplo, para llegar y yo digo que es uno punto cuatro, revisa si estás de acuerdo conmigo y es uno punto cuatro. Hay sumas también, en que yo sumo todos los valores en un rango. Hay los promedios, que ya habíamos hablado de ellos, en que estoy calculando un promedio, en que sumo y divido por el número de valores. Está el, además, bueno, esta es la forma de calcular, en alguna parte estaría todavía la derivada, por acá están, por ejemplo, yo puedo hacer la derivada, él, en ese caso, va a calcular la derivada, él usa la ecuación para calcular derivadas y compara la serie que yo le ingreso, acá no es un escalar, acá es una serie, para ver si está correctamente derivada. O sea, que se calcularon las diferencias. Esta es la forma como uno trabaja cuando se trata de funciones y cómo explica al sistema la operación que está haciendo y dónde lo ingresa. Si el resultado es un escalar, como una suma, por ejemplo, lo ingresa en este campo. Si el resultado es una serie, como por ejemplo la derivada o la integral, lo ingresa en este plano. Eso es, brevemente, una explicación de las funciones en el sistema Cases.